Hola que tal amigos yo soy Sergio Vázquez y el día de hoy vamos a ir al Puerto Paraíso. La Frida ahorró aquí dinero verdad? Si. De todas las moneditas que dejo y todo ahí en la casa. El pantalón ahí los va recogiendo verdad? Si. Les echa su cochinito. Entonces vamos a ir ahorita al Puerto Paraíso. Ella quiere, que es lo que quieres comprar? Un lego. Un lego de? Jurassic Park. Jurassic Park. Vamos a ver si encontramos. Y aparte vamos a dar un recorrido ahí en la en el Puerto Paraíso a ver qué tiendas están abiertas, qué horarios tienen y cómo está funcionando todo ahorita ahí en el Puerto Paraíso para por si van a venir de vacaciones. Pues vámonos. Ya quedó flaco mi cerdito. Ya le sacó todo el dinero. Vamos a ver. Y también. Y pues vamos a ver qué tiendas hay aquí en lo que vamos a buscar los juguetitos que busca la Frida. Sus legos de dinosaurio. Pues muy bien amigos. ¿Cuál fue el lego que compraste Frida? Este. Ese. Órale. El de Jurassic World, verdad? Sí. Jurassic Park. Bueno, pues les iba a mostrar lo que es el Puerto Paraíso, pero pues ya. Ya no dejan grabar en todo el Puerto Paraíso. Aquí dice cuánto cuesta. Ah, sí. 300 y feria. 399 cuesta. Ay, 400 pesotes. 300. 399 pues. Entonces, pues no me dejaron grabar, ¿verdad Frida? No. Ya está prohibido. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahorita, me voy a ir a lo que es la parte del centro. De ahí, de aquí de Cabo San Lucas. Para ver qué tiendas están abiertas. Cuáles restaurantes y todo eso. Y pues se los voy a presentar ahorita. Vamos a verlo. Diles adiós Frida. Adiós. Adiós. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sergio Vázquez. Y el día de hoy vamos a dar un recorrido aquí por todo lo que es el centro de aquí de Cabo San Lucas. Lo que son las tiendas, los restaurantes, lugares y eso. Les iba a mostrar lo que es el Puerto Paraíso, cómo está ahorita actualmente los negocios trabajando y todo eso. Pero pues no me dejaron grabar esta vez. Apenas iba entrando y ya veo una de seguridad. Ay, que no pueden grabar aquí, que no sé qué. Pero pues bueno, no sé por qué. Pero, ok. Pero les digo que está todo abierto. Es publicidad para ellos. Pero pues bueno, está todo abierto en el Puerto Paraíso. Todas las tiendas. El área de comida parece tan bien. Las mesas están separadas. Y pues ahora vamos a conocer lo que es aquí en el centro. Vamos a acompañarme. Vamos a acomodar aquí la camarita. Bueno, vamos a empezar el recorrido aquí de la plaza Amelia Wilkins, aquí en Cabo San Lucas. Cuando vengan aquí a Los Cabos, está esta placita aquí en el centro. Como ven, aquí enfrente están muchos restaurantes, bar. Está el restaurante Bar Monkey. El Monkey's Cabay Bar está abierto. El Invita Bistro está abierto también. Son los que veo que están abiertos ahorita esos dos. En esta parte, vamos a girar un poquito la cámara. Se encuentra aquí el kilómetro cero. Según es de aquí donde empiezan Los Cabos, ¿no? El kilómetro cero. Y ya, pues aquí está el kiosquito de la placita. Bueno, pues vamos a empezar a caminar. Aquí en el centro de Cabo San Lucas. Aquí, como ven, está el de Cabo Café, aquí en el centro. Aquí viene mucha gente a tomar su café y a conectarse al Wi-Fi porque es gratis. Vamos a ir hacia acá abajo por esta calle. Miren, aquí hay algunas tiendas que están cerradas, como está aquí en la esquina. Ahí, pues ya están abriendo algunas tiendas. Aquí ya están unas oficinas de real estate también ya trabajando. Lo que son las farmacias y tiendas de arte. Están abiertas. Yo aquí vengo ahorita por la sombrita, pero como ven allá enfrente, las tiendas de souvenirs. Están abiertas. Sí hay algunos. Aquí está un restaurante, el Cabo Is. Ese sí está cerrado. Y a ver, vamos a ver qué tanto. Ahorita son como las... Van a ser las 5 de la tarde. Aquí en el centro. ¿Qué dice? Entonces, miren, aquí hay tienditas de artesanía. Cobalto se llama esta. Están abiertas. Pues venden artesanías como porcelanas. Pues así se ve, miren, así se ve el movimiento ahorita aquí en los cabos. Hay algunas tienditas que están cerradas. Vamos a cruzar aquí. Chiquis, chiquis, chiquis. Dale al carro. Voy a caminar ahorita lo que es hasta la zona del malecón, de la avenida de aquí de los cabos. Como ven, ahí hay turistas que están comiendo. Y pues, bueno, aquí en este pedacito sí, sí están abiertas todas las tienditas. Miren, ahí están hasta las palomitas comiendo ahí. En las tiendas. Este es un video más o menos para que se den una idea ahorita que si van a venir de vacaciones aquí a los cabos. Que vean. Sí, vale. No te vas a malpasar, güey. Que vean que están, están abiertas la mayoría, la mayoría de las tiendas. Esta que se llama Vida Olas de Souvenirs. Acá enfrente en la placita están, están abiertas las tiendas. Unas ya están cerrando ahí. Mírales. Los tours también abiertos. El tipo de cambio está a 21.05 aquí en los cabos el día de hoy. O sea, hay algunas farmacias que están cerradas. Pero, en sí, la mayoría, como ven, la plaza es ahí enfrente. Pues están abiertos los negocios. Aquí también los de los pescaditos que da el masaje. Que te comen los fueritos. Aquí es donde está el famoso Cabo Guabo. Como ven, pues están abiertas las tiendas. Este bar que está aquí, pues yo he venido varias veces. Pero ahorita está cerrado. Aquí hay gente consumiendo aquí en el restaurante, en el Taco Loco. Que está abierto. Bueno, miren, aquí. Vamos a darle un poquito para acá. Aquí está el Django Bar. Dice, please order your food and drinks in the bar. Entonces, es una barra, un bar. Que, pues me imagino que nada más es tan el día. Ya en la noche. Ahí se ponía bueno el cotorreo. Pero ya no, ya no abren. Como ven, ahí están todas las tienditas abiertas. Este es el Glilly Marlin. También está funcionando. A todos los que me preguntan que cómo está ahorita en los cabos. Que si está abierto. Que si ya están trabajando. Pues sí, miren. Ya están abiertos los negocios. Este es el Glilly Marlin. Chuele, ¿qué tal? Pues aquí venimos cruzando lo que es la, una parte de lo que es la, el centro de Cabo San Lucas. Lo que pueden ver, lo que se pueden encontrar. Los supermercados están abiertos. Es de las bicicletas. ¿Qué onda? Aquí está la placita también. Están las tiendas de souvenir, que es lo que más se ve ahorita. También déjeme decirle que todos los módulos con los OPC, se les dice. O los que están vendiendo paseos. Reservando, pues, juegos de golf. Todas las actividades como este de Cabo Adventure. Están abiertos. Están jalando. Están trabajando todos. ¿Qué onda? ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué andamos? ¿Qué chanot? Ahí, como ven, están trabajando todas las tienditas. Ahí yo, a unos de ahí, les vendo de lo de mi trabajo. Aquí sí, el Cabo Blue. Aquí es un bar también. Pues, está cerrado este. Pero, ahí al fondo están los masajes abiertos. Ay, oigan, qué calor está haciendo. Aquí el Happy Ending, pues, lo que es la tienda de souvenirs. Esa sí está abierta. Y el restaurante, pues, está cerrado. Están dando ahí mantenimiento. Aquí venimos por esta tienda grande de souvenirs. Como ven, pues, solamente tienen una entrada. Aquí está todo bloqueado, pero está abierta. Tienes que venirte hasta acá. Hasta aquí merengue, si quieres entrar. Y, pues, ya ahí tienen todos sus gel antibacterial, sus tapetes. También aquí en la tienda solar de lentes. Vean, aquí hay turistas. Esto es más o menos para que, como les digo, para que se den una idea de cómo se está viviendo aquí en Los Cabos ahorita. En la tienda, la Billabong, de surf. Está abierta también. Y, pues, vamos a seguir caminando. Ya aquí vamos a entrar en lo que es la... La parte de los... De los bares, de los antros. Entonces, están abiertos lo que es el área de... Como para restaurar, lo que es la comida. Ahí dicen tacos, dos dólares. Hamburguesas, tres dólares. ¿Qué tal? Entonces, como ven ahí, ahí está abierto, ya. Este sí está abierto. Ya lo que son las discotecas en la noche. Esas sí no están funcionando. No está funcionando hasta aquí el Pinkitties. Ni la vaquita. Estas, pues, ya son bares de noche. ¿Todavía no tienen fecha para abrir? Nada. Órale. Bueno, todavía no hay fecha para los bailes. Bueno, allá, pues, el bolero. Ese es un table dance que está cerrado. Ahí está el mandala que está cerrado también. Y como ven aquí las áreas de actividades de información turística, esas sí están abiertas para que reserven. Ya que están abiertos todos los paseos, pesca, actividades de motos, creo que de camellos, delfines. Todas esas actividades sí están, están trabajando ahorita. Bueno, pues, aquí en esta parte de aquí es donde se pone, se ponía bien la noche. Pero ya no, ya no abren. Se acabó la fiesta. Hasta no lo aviso. Aquí está el mandala. Cerrado también. No tiene fecha todavía. Nada. Ya queremos venir, ¿no? Sí, todavía no hay fecha para la fiesta. Aquí está el famoso Squid Row. Que está abierto también solamente para lo que es el área del restaurante. Aquí está la tienda del Frott también abierta. Miren. A ver, algo me falló aquí en la cámara. Bueno, amigos, pues, les di un pequeño recorrido nada más corto de como 11 minutos. Lo que pasa es que se me acabó la batería del gimbal. Y si lo llevo grabando la cámara, pues, va a quedar acá bien, muy demasiado aficionada. Pero ya vieron una parte aquí de lo que es el centro de Cabo San Lucas. Para que vean que, pues, se está trabajando. Está abierto los lugares. La mayoría ya están abiertos. Están en servicio de todas las actividades de marítimas, como terrestres. Pues, paseos al arco, este, los ATV, motos. Todas esas cosas. Los restaurantes también están trabajando. Yo aquí estoy ahorita con... Parece que Emiliano Zapata, este, ¿no? Tiene el bigote así de... ¿Pancho Villa? No, ese está más bolvito. No, tiene Zapata. Entonces, pues, están invitados a seguir viendo mi canal. Les voy a presentar en el siguiente video lo que son los precios de los hoteles. Aquí cerca de lo que es la marina y la playa. Los que están cerquitas aquí luego luego. Hay unos que están económicos. No sé cómo estén los hoteles. La verdad, no me he quedado yo en ellos. Pero muchos me preguntan que les pase los precios o los recomienden. Les voy a pasar los precios y la ubicación de cada hotel. Que la verdad está... Algo loca. Me acuerdo. Yo más joven, que venía de fiesta. A veces nos quedamos en nuestros hoteles. Y, pues, vamos, pues, a dormir, ¿no? Algunos sí tienen alberca. Y, este... Pero están baratos. Estamos hablando de 700 pesos a 1,200, 1,300. Entonces, no se pierdan el siguiente video. Vamos a hablar de los hoteles. Y qué tan lejos están de la playa. Les voy a recomendar los más cercanos. Porque, sí, los que están en la playa, pues, ya estamos hablando de... De algo de feriecita. De muy buenos hoteles. Bueno, pues, yo me despido a ustedes. Soy Sergio Vázquez. Suscríbanse a mi canal. Bye-bye.